Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos Divina Comida México 2023, ellos son los famosos que mostrarán lo más íntimo de sus casas. Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos. Ahora sí, comencemos. Divina Comida México está de regreso, el divertido reality show que ha mostrado lo más íntimo de los lugares de diversos famosos mexicanos como Belinda, Rafael Márquez y Dulce María. Ya anunció el elenco que conformará su segunda temporada, aunque los nuevos talentos han dividido opiniones en redes sociales. Algunas nuevas promesas, sobre todo originarias de internet, también han generado altas expectativas. El programa se concibe como una adaptación en formato de telerealidad en la que 16 personalidades son divididas en equipos. Cada uno de ellos tiene la tarea de recibir a tres de sus compañeros en su hogar, donde les brindan una cena excepcional. Posteriormente son los propios participantes quienes se autovalúan como chefs y anfitriones. En esta edición 2023, la lista de celebridades de todo tipo de ámbitos que formarán parte de los esperados cuatro capítulos es la siguiente. Equipo 1, Stephanie Salas, Leslie Polinesia, Javier Ibarreche y José Ramón San Cristóbal La Estaca. Equipo 2, Susana Zabaleta, Slovotsky, Ricardo Pérez y Eduardo Videgaray. Equipo 3, Daniela Rodríguez, Dani Valle, Sabine Musié y Nacho Lozano. Y finalmente el equipo 4 se conforma por José Luis Roma, Mariana Botas, Yuriria Sierra y Coco Celis. A través de redes sociales, internautas han externado su descontento por algunos famosos seleccionados para la segunda temporada del famoso reality show de HBO Max. Por la primera edición, según ellos, dejó la vara muy alta. Comedia México 2022, la lista de famosos que conformaron su primera edición fue la siguiente. Alex Lora, Belinda, Carlos Gatica, Dulce María, Emanuel, Eric Rubín, Faisi y Tati Cantoral, José Ángel Vichir, Carol Sevilla, Manuna, Margarita la Diosa de la Cumbia, María León, Richard Rodríguez, Rafa Márquez y Verónica Tuzén. Por ello, las reacciones han sido mixtas. Pasamos de tener a Belinda a una polinesia o como se llamen esos hermanos, bien por los cotorros e incluso algunas chicas como Daniela y Susana. Pero la neta, parece más un programa de imagen televisión que de HBO Max, donde están los famosos que si tuvo la edición pasada, no están. No es posible que bajen la calidad y el presupuesto de forma tan exagerada, ya no se hayan conquistado con la primera temporada y ahora hasta sus promos se ven hechos por becarios de prepa. Se puede leer. Pero cuando se estrena Divina Comida México 2023, el 16 de noviembre marca el lanzamiento en la plataforma de streaming. A partir del sábado 18 de noviembre, podrás sintonizar dos episodios por semana en el canal de televisión gratuito. Y desde el jueves 23 de noviembre, también tendrás la opción de disfrutar de dos episodios adicionales cada semana en la televisión por suscripción. Gati, ¿qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y recuerda, si quieres recibir un saludo en el próximo video, no olvides de pedirlo en los comentarios. Hasta la próxima. Bye bye.